¿Se logró entonces? ¿Objetivo cumplido? ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Pero canje fue! Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali encara a Junko dos Santos por decir que la fiesta de Samahara Lobatón no fue canje. Fuertes declaraciones de Magali Medina. Y es que la conductora tuvo como invitado especial al organizador de eventos Junko dos Santos. Quien planeó la lujosa fiesta de cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón, la cual habría tenido el valor de 120.000 soles. Y es que el decorador reafirmó nuevamente que la hija de Melisa Club lo contactó y que tiene los vouchers para confirmar el pago que le hicieron. Veamos a continuación lo que dijo Junko dos Santos. Tú has dicho 120.000 soles como dijeras, ¡ah! Una fiestita que me costó un sencillito. ¡Ah! Me gasté unos 120.000 soles. Oye, ¿cómo estás Magali? Buenas noches. ¿Cómo estás Junko? 120.000 soles es un chupo de plata. Sí, pero para quien lo puede gastar, no lo es. ¡Ah, claro! ¿Qué me vas a decir? A mí yo no tengo autoridad moral. Mira, mira, de verdad, oye. Cuéntame. ¿Esto? ¿Esto cómo va? ¿Cuánto cuesta esto? Yo iba a averiguar al centro de Lima, a los chicos. Cuatro soles cada uno. Tú ves el material, pero tú no ves el trabajo que está ahí. Pero cuatro soles, dice que esto lo hace. No, 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 pero escúchame Magali. ¿Cuál es el trabajo? Aquí hay una marca y llama a la marca y llámalo a ellos. A mí me parece exagerado. Ya. Que yo creo que de repente alguna gente sí cobró un sobreprecio. Además te he escuchado decir que te lo ha pagado, ella ha pagado. La mitad de esos 120 mil soles. Cuando me escriben artistas o me escriben influencers, siempre yo voy como que el tema me buscan por canje. Y yo no doy canje a nadie. Pero 60 mil soles, es 60 mil soles. ¿Quiere que te enseñe la voucher? ¿Ah? ¿Te enseñe la voucher? A mí me hubiera gustado que me lo enseñes porque de verdad, yo creo que una... ¿Después trae mi celular para enseñar la voucher? Una influencer, una influencer, caray, hace un montón de plata. Pero Magali, fueron cuatro meses. A su vez, en ese sentido, la figura de ATV cuestionó también que Samahara haya gastado tanto dinero en una fiesta infantil, siendo tan joven y aún no teniendo nada de valor a su nombre. Veamos a continuación lo que dijo Magali Medina a Samahara Lobatón. Oye, pero mira tú, esa chiquita creo que no tiene ni casa propia, no tiene ni auto propio. Gastarse en una fiesta... Yo tampoco tengo ni casa propia ni auto. Siento, pero tú no eres la que está gastando. Pero todas las semanas... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Fue un desperdicio de plata? ¿Todo fue canje? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.